saludos mi gente y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano posiblemente se estarán preguntando y qué tiene que ver esto con finanzas esto tiene que ver muchísimo esto es una estrategia que yo utilizo en este vídeo les voy a estar explicando las razones por la cual yo me compré este juguete nuevo de paquete como primicia podemos observar que ya me estoy ahorrando 3 mil 536 dólares les voy a explicar ahora las razones por las cuales decidí premiarme porque no todo es trabajo 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 siempre tenemos que recrear nuestra mente con diversión a continuación bueno mi gente la estrategia es sencilla yo compré la motora en el viernes negro estoy comprando una motora que es un left over un left over quiere decir que es una motora que les queda de inventario de un modelo de el 2020 pero ya el 2020 se está acabando y ya próximamente ellos van a estar recibiendo los nuevos modelos que normalmente esta motora lleva casi desde el 2008 hasta ahora con el mismo diseño lo único que hacen es cambiarles el color posiblemente hay dos rumores el rumor número uno es que supuestamente esta motora la van a descontinuar o van a hacer la generación número 3 esta es la generación número 2 generación número 1 del 99 al 2007 generación número 12 del 2008 al 2020 aparentemente posiblemente hagan el mismo modelo de otro color o hagan una generación nueva que es su su bar y el bar y de la motora va a cambiar los plásticos todo va a ser rediseñada y yo dije bueno como ya yo pasé esa etapa de que necesito tener lo más último en la avenida yo dije nada mejor prefiero rame 3536 dólares porque si lo hubiese comprado en el principio del año tenía que pagar 14 mil 799 dólares y lo que pagué por esta motocicleta o motorcycle o motora lo que pagué fueron 11 mil 263 dólares y me ahorré 3536 dólares este ahorro es un ahorro inmenso en mi contabilidad y así cómprame esta motora pues me vas a comprar ok porque te ha portado bien me la vas a comprar de qué año cuántas millas tiene a ver cuántas millas tiene gestos una una milla ya sólo que tiene que estamos haciendo el otro fiebre estoy despeinado porque me puse el casco estoy aquí desde el garaje porque me acaba de llegar algo de ebay ya lo que me llegó es para mí juguetito nuevo quieres ver qué fue lo que me llegó pues quédate ahí y no te vayas y este es el producto final no quería ponerse lo negro para que no se viera muy llamativo sencillo así con el logo de suzuki me gusta cómo se ve quiero dejarla lo más camuflajeada o lo más original que pueda para mantenerla distinta a las demás porque todo el mundo pone esto negro carbon fiber es transparente sabe me gusta mejor así lo próximo va a ser las luces estas luces que tienen las luces que tienen las luces son amarillas feísimas el próximo vídeo va a ser cuando le instale las luces y nos vemos en el próximo vídeo ya saben si aún no se ha suscrito a mi canal con si quieres suscribirse nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y Peace x Gracias por ver el video.